Hola, muy buenos días chicos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en casa. Esta es la clase número 2 de Educación Física. ¿Ok? Y bueno, también quiero decirles que esta clase va dedicada para el primero, segundo y tercer año de secundaria. ¿Ok? El tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser sobre fuerza general. Para ello vamos a necesitar simplemente dos conos. Si no tenemos los conos, los podemos adaptar con botellas de plástico, con vasos de plástico, con bolitas de papel o con piedras. ¿Sí? Solamente es para hacer referencia sobre dónde vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Cuántos pasos? Ok. Pues cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pasos grandes. ¿Ok? Y bueno, eso es todo. Vamos a comenzar. Es importante un breve calentamiento antes de hacerlo más fuerte. Y esto es para que ahora así todo se construya bien y no nos lastimemos. ¿Ok? Bueno, el primero paso es mover los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacemos brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien extendido. Seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ok? De lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ok? Arriba, izquierda. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ok? Rodilla arriba. Rodilla arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Patas hacia el lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ok? Movemos un poco lo que es la rodilla. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ok? Abrimos el compás y bajamos cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Siete, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Muy bien. Siguiente paso. Vamos a trotar. ¿Sí? Veinte tiempos. Veinte. ¿Sí? Ok. Sin parar. Trotamos. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce, trece, quince, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y veinte. Muy bien. Respiramos ahí. Inhalamos. Exhalamos. Uno. Tomamos aire. Dos. Sacamos el aire. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer un poco de fuerza general. ¿Ok? Vamos a hacer cinco sentadillas. ¿Listo? Ok. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Bien. Ahora. Vamos. Vamos a inclinarnos hacia la rodilla derecha y vamos a flexionar así. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y bueno. Van a ser diez tiempos. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Seleccionamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Muy bien. Ahora. Vamos a hacer seis tiempos. Muy bien. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ok. Ahora. Vamos a hacer cinco lagartijas. ¿Sí? Cinco lagartijas. Ok. Puntas atrás. Bajamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Cinco lagartijas. No más. Cinco lagartijas. Ok. Ahora. Vamos a hacer cinco abdominales. ¿Sí? Como ustedes gusten. Vamos a hacer cinco abdominales. Ok. Con ayuda de uno de su papá. De su hermano. O bueno. Lo pueden hacer solo. Yo digo para que salgan un poco bien. Pero. Si ustedes gustan. Nada más flexionamos aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahora. Siguiente. Siguiente. Ok. Una vez. Estamos así. Sentados. Bueno. Lo voy a hacer de un lado. Para que me vean bien. Bien. Ok. Bajamos. 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 El cuerpo. Y el otro lado ya. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Nuevamente. Nuevamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dijera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Uf. Muy bien. Volvemos a respirar. El manejo de la respiración es muy importante para poder descansar. ¿Sí? Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Y bueno. Llegó la hora de estirar. Correctamente. Volvemos a estirar. Muy importante. Ok. Juntas. Bajamos nuestro cuerpo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Muy bien. Ahora. Siguiente. Vamos a aplastar la rodilla derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ok. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Último. Vamos a estirar los brazos. Los brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y bueno. Eso es todo por el día de hoy. Esta es la clase número dos. Y bueno. Cualquier comentario. Cualquier duda. Sobre las evidencias. Las evidencias son una foto. Este. Fotos. Y videos. El video no puede tardar más de diez segundos. Porque si no, no se va a poder subir a la plataforma. Porque está pesado. El video. Entonces. Este. Me pueden mandar las fotos. Y el video. Menos de diez segundos. ¿Sí? Puede ser cinco segundos. Ocho segundos. Por lo mucho. Y me lo pueden mandar a la plataforma del canal. Y bueno. Y bueno. Cualquier duda. Me pueden mandar un whatsapp. Y bueno. Yo con todo gusto. Los voy a ayudar. Los voy a orientar. ¿Ok? Y bueno. Cuídense mucho. Echen muchas ganas. Este. Tomen agua. Coman fruta. Y bueno. Este. Los veo en la próxima clase. Hasta luego. Adiós.